En el norte del departamento de Huehuetenango, en Guatemala, se realiza una caravana integrada por dirigentes comunitarios y también activistas sociales. Ellos vieron de cerca los desastres naturales y sociales provocados por la construcción de una hidroeléctrica de la Corporación Promoción y Desarrollo Cídrico, C.C.A. Recorre llanuras y colinas una caravana de solidaridad con las comunidades del norte del departamento de Huehuetenango violentadas por la imposición extractiva de mercaderes transnacionales. Pretendemos visibilizar la realidad porque hay mucha desinformación y hay mucho temor y lo que queremos es que haya paz y tranquilidad en los pueblos. La caravana se detuvo en la comunidad Yixquisiz de San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango, donde la Corporación Promoción y Desarrollos Hídricos S.A. está construyendo una hidroeléctrica impuesta por los habitantes de aniquilar el ecosistema. Y hay pescados, hay tortugas más para abajo y hay comunidades también. Y ellos quieren desviar nuestros ríos sin dar al conocimiento de las comunidades, sin dar al conocimiento del pueblo. El punto fulminante según los pobladores es que la Corporación Hidroeléctrica está desgarrando el tejido social, implantando, dicen, el divisionismo y el terror entre los que defienden sus intereses y los protectores de la naturaleza. Los empresarios están dando armas a los lideresos de ellos para matar, para intimidar las comunidades. No solo eso, si están comprando gente para intimidar, para hacer secuestros en la noche, así como están pasando en Aldea Pujón, muchos balaceras hacen cada tarde, cada noche. Mientras la caravana se encontraba en la comunidad yisquisis, se publicó a nivel nacional un campo pagado calzado con una serie de firmas que presume el respaldo de autoridades comunitarias a la hidroeléctrica en la comunidad. Inventan firmas, inventan documentos, inventan actas. Según en el documento dice que hay 21 actas de apoyos del proyecto, pero aún solo dos o tres personas infiltradas allí que lo pueden hacer un documento y legalizan en un nombre de una comunidad. La artillería mediática también ha hecho eco de la presunción que en esta comunidad existe un grupo rebelde llamado Fuerzas Armadas Campesinas FAC, una atribución ignorada por los pobladores. Santiago Botón, Telesur, Guatemala.